¡Suscríbete al canal! Vamos a ver, se acercamos ahí la cámara para poder presenciar el juego en estos momentos. Vamos a ver. Vamos a prender el Game Boy Advance. Perfecto, tenemos ahí la pantalla. Vamos a indicar el juego, gracias a Nintendo, como siempre, patrocinando el programa. Ahí, una posición muy incómoda para jugar, pero ahí Miguel va a hacer todo lo posible para que puedan ver desde sus casas, ¿no? Perfecto. Primicia del juego. Primicia del juego. No, Metroid Prime. Vamos, ahí está, perfecta la presentación, vamos a ver si la acomodamos en el Game Boy. Ahí está. Perfecto. Perfecto. Ahí ven las gráficas, súper bacanes, ven la nave de Metroid. Veamos el intro del juego, ¿no? Ajá, el intro del juego. Están todos ahí, increíble. Exclusivo del programa. No, juega conmigo, ¿no? Exclusivo como siempre, podemos ver todo. Gracias a Nintendo, como siempre. Patrocinando. A ver si nuestros amigos pasan por atrás. Increíble, ¿no? A ver, espérase que está todavía cargando el juego. Ahí está, Metroid Fusion. Esa es la portada del juego, ¿no? Vamos, ahí está. Ahí estamos, Start. Perfecto. Comenzamos con el juego. Ahí están los archivos, ¿no? Acá está sonido y todo lo demás, ¿no? Es muy bacán. Bueno, comenzamos con el juego. En verdad yo no voy a poder mostrar así el juego, lógicamente. Bueno, damos. Perfecto. Ya, ahí está. Perfecto, ahí tenemos el juego. Ajá, si ven, Metroid tiene una distancia de alcance bastante grande, ¿no? Vamos a hacer lo que pueda. Se dispara con el botón B. ¿Sí ven? Acá está, el botón B. Ah, o qué difícil que se hace, ¿no? También se puede recargar. Ya, perfecto, ahí está, ¿no? Vamos a ver, aquí continuamos con la misión, ¿no? Se dispara con ahí, también se puede recargar. ¿Sí? A ver si un video recarga ahí. Como GameCube, así. Es para el Super Nintendo, me dice. Gráficas. Sí, pero yo lo veo con mejores gráficas. No sé, se ve mejor. Lógicamente, se ve mucho mejor. Perfecto, ahí pueden ver. Esta es la forma más difícil que he visto para jugar. Increíble. Vamos a continuar con la misión. Fotos. Hacen los malos de los últimos que se leyeron, que son Zelda, ahora que lo siguen en el Cofey, es porque Link se parece un chance a... Ah, no. Para si se dan cuenta, este es el ítem de Windows Takuto. Para que se den gracias por haber salgado a Triki. Perfecto. Como ustedes saben, la mamá de Triki está por acá. Estamos lo más rápido posible. Y... I'm here, guys. Estoy aquí, misión completa, ¿no? Contact General Pepper, so we can get ready. Y ahora vienen a la tele para que nos... Por hoy, y continuaremos en días siguientes, ¿no? Buenas, pero... ¿Ven? 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 Bueno, una cosa es que los vuelos son bien difíciles de rezarlos. Bueno, ahora es diferente delgado, igualito. Ahí reclaman todos, perfecto, golazo. Pero todos saben, dejenme tener un golito que ustedes puedan ver. Entre piernas, miren, entre piernas. Voy a galletearme al portero del México. Miren cómo se fue fuera o abajo de las piernas. ¡Vamos! ¡Vamos! No, mentira, hay que ver. Lo voy a poder molestar, lo voy a poder molestar. Así es, exclusivo de Juega Conmigo, como siempre, mostrando los mejores videos. Me falta este juego, hay que ver el gameplay. Así, pero me imagino que como un juego... Limited Edition, edición limitada, Platinum, Nintendo, Intubes. Miren qué bacán, qué bacán. ¿Loguimos, no? No hay que ver. Que se lo lleve esa ya. Ahora en su casa y todo bacán. Bueno, la cosa es que ahora tenemos... Aquí vemos lo que es cuando no pones nada, ¿no? Quise destacar. ¿Qué es Kitana? Sí, es Kitana haciendo una cata. Súper qué bacanas gráficas, se pueden ver, ¿sí o no? Delay me lo compro para Angel. Sí, es bueno. Aquí ya ponemos Star para enseñar un poco de... ¿Qué es esto? ¿Ahora? ¿Qué es esto? Dale, aquí. Acá vamos adelante a la chavajo. Te nota que es fuertísimo porque de un golpe baja bastante de porcentaje, ¿no? ¿Qué es ganarte Miguel para con él? ¿Qué es esto? No recuerdo cómo se... ¡Ay! ¿Qué? Mira, mira, mira la... Mira la Zambu, mira la Zambu. Mira la Zambu. Mira la Zambu, mira la Zambu. ¡Apre! se pega se pega a su cerelazo de cano cereal está aquí como reptile que usa Lizardem ya que él siempre quiere tener una pieza ¿ustedes no soñan eso? con su modelo de palo de golf para que no se no viste en TV para que no se lo vean jugar conmigo si tienen brazos de acero y no quieren que se los oxiden compren Crumbly que es la marca oficial super nuevo, antes y después mira la diferencia y Jack se lo ve que está lento Tweak on Cooking with Scorpion Learn about Chopping Tenderizing Chopping Cake decorating And Chopping Increíble Tranquilo que la computadora se clava ahí Martín ¿Cómo es la máquina así? ¡Hijo! ¿Cómo es la máquina así? ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Es el único juego que ha pegado así y no ha dejado... ¿Qué hay? ¿A quién no le gusta jugar es más? Ah, ok. ¿Y a quién que le gusta le va a dejar de gustar? O sea, no... La jugabilidad del juego ha estado acá. Yo no sé por qué lo pusieron baja puntuación. ¿De qué juego? De este juego, está acá. Miguel Anel está ahí. Ah, me mataron. ¿Qué juego ha estado acá? Las gráficas están excelentes, bueno. Siempre esos juegos han tenido gráficas de juego. No sé por qué la verdad le han puesto... Bueno, en GameStop le pusieron 7.1, les cuento, pero decían que fue... No sé... También, Miguel, te acuerdas que yo te dije en el colegio de que voy a tratar los juegos en algún momento, con los juegos en los cuales yo me inicié en mis juegos, los juegos de aventura y tirados así para otro lado. Exacto. A todos los que no le gustan Wilders and Grumings. Pero ese tipo de juegos así de recolección de ítems y de buscar así cosas. O está difícil. Porque igual, o sea, los dos me parecen buenos. Aunque de Wilders and Grumings no sé nada. Gracias al elefante. El elefantito del elefante. El elefante me está toqueteando. El elefante también está feliz. Wilders está feliz. Wilders no hizo nada. Todo terminó, eh. El elefante, qué risa. La música, la música. Ya, ya, ya. Qué bacancísimo. No, pero sí, es un entretenido. El elefante está feliz. Con la manguera, con la manguera, ¿qué es eso? Si uno juega a Final Fantasy, es porque quiere ser un mero, si uno juega a FIFA es porque quiere ser un jugador de fútbol. Cuando tú quieres ser un mero y coger la manguera, tirar agua. Caramba, caramba, así vamos, así vamos. No, 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 bueno, 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 no, dejando un raro a la risa, esta vez le salió acá. Para todos los que tengan Game Boy Advance me recomiendo, a menos si les estoy produciendo juegos de acción y todo. Eh, bien, más largo, más largo. ¿Ya? Comision estaba acá, ¿para qué? Para la consola de Game Boy Advance. A las ratas de tu casa, Miguel. Ah, bacán. Qué ratas nomás, me voy a tener otra cosa. Qué ratas. ¿Qué tal? Increíble, ¿qué tal? Uy, hizo un mero. ¿Qué hizo? No, no, no se cae a mí, a la pena. No sé, algunas personas que tienen Game Boy no piensan que les estoy achacando, yo también. Perfecto. ¿Puedo ser malo, el malo no? No, ese ahí está difícil. No, pero se ve increíble el movimiento. Por ahí en Boy Advance, se sorprende no puedo. Vale, se viene. Bueno, no tenemos nada que decir. Todos ustedes tienen que ver el traje impactado por lo que es el video de la gente de Zelda, que no tiene un nombre, Miguel. Todavía no tiene... Comercial Policen. Tendrino de la Florinda, Pesos y Rafales, Ñoño, el señor Barriga. ¡Suscríbete! 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 ¡Sí, Kiko! Esto lo constituye Rayo con Ken con todos los personajes. ¡Bien, Javier! ¡Bien, Javier! Con las últimas La bruja se trata de un Está al lado del profesor Girapá Está todo así ¡Qué chingoso! ¿Y qué fue eso, Javier? Sí, es súper cómodo ¡Oye! Sí, es súper cómodo ¡Ay, ganó! Están basados en ese lado Es un poquito complejo A ver si más adelante también les damos Programa, simplemente ya vamos a poner hoy en la tarde Lo que es el link para que ustedes se puedan descargar Este juego Llegaron otro No sé qué pasa No, no, la última No, 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 no Ya, ya, ya Estoy claro que no vale Tranquilo, Miguel, yo te entiendo Ese es paso cuando pierdes Al aire, te entiendo Estás peor, si te has pasado No, para bueno ¡Ahora os voy! Para el profesor, dejarte una pelea más movida No, lo que pasa es que los dos personajes son Son defensivos A la defensiva Y aparte son Personajes enormes Y grandotes Y pesados Que no pueden hacer nada ¡Ah, está, está! Fulera esa pelea, Javier Para la próxima Déjeme ser feliz Hoy está acá Tengo que doble salto Se con dos veces salto Bien, buenísima, buenísima Buenísima, buenísima Ya, pa Derecha, pues derecha Derecha, pues sigue la decisión ¿Qué va acá? Miren El oso panda El perro ¿Qué es eso? Está acá, se lo ve muy bacán Atención El horror ¿Ves? ¿Puedes correr? Buen acto Eso, puede saltar más Recién te das cuenta No puede ser Hay reacción, hay reacción A ver, la buena Eso hay Tiene Rápido Bien Casi no coges el cristal Tienes que pasar Todo esto de eso ahí Bueno, siempre recordamos Que es Crash Bandicoot Para Game Boy Advance Se llama Crash Bandicoot Purple Por Javier y por mí No me acuerdo No me acuerdo La verdad Podrán encontrar Con roms Y emuladores Así que no Esta gran parte De lo que es El forro de Juega Conmigo Ovejas ¿Qué pasa? Tú no pudiste ni hacer nada ¿Qué otra vez? ¿Qué es esto? Es tú, no es tú, Héctor Tranquilo, no ¿Qué pasa? ¿Para qué? Está entretenido Vemos de que tiene Le pegas y ahí ¿Deberías hablar ahí? Puedes ir al asno O puedes ir a Oye, ¿y qué le pasó a hacer? Esa vale, esa vale Con un muy buen puntaje Un muy excelente Muy pronto Un excelente estado de automóvil Está en excelentes condiciones El carro Se lo puede vender En 10 mil dólares también Está excelente el carro, Héctor Lo dejaste en increíble Dejaste en increíble el carro Bueno ¿Qué pasa si no se van creándose? O yo estaba viendo el carro Y la pista No me di cuenta No, no me di cuenta No, no me di cuenta Hay que ver si no se van adelantando Así, así me gusta Que te choca uno ¡Eso! Súper sencillo Que también hay que chocar ¿Es bien? No, no, no ¿Para qué te choca? Dime, ¿para qué te choca? Yo creo que con el demo que vimos El control es bastante bueno Javier, ¿están viendo un Hitler? ¿Qué tal es el control, Javier? ¿Qué tal es el control, Javier? ¿Qué tal es el control, Javier? Uy Estoy muy sorprendida Si lo más, que esto es un burdón La emoción de emoción y de adrenalina Está presente en cada momento del juego Así ves Yo creo que Javier es excelente Para el modo de desastre ¿Sí o no? ¿Sí o no? Bueno, ya voy a tener en cuenta Voy a jugarlo, voy a jugarlo No, no sé Ya hemos dicho lo necesario Porque es lo único que se ha dicho ¡Oh! ¡Eso! ¿Qué es esto? Perfecto, así me gusta Así es El Trey Prime 2 sale en noviembre, amigos Mario Tennis sale en diciembre Creo que si no me equivoco Y aquí vamos a hablar Y aquí vamos a hablar ¿Te imaginas que hubiera? Perfecto Una intensa emoción con el juego de lo que es Star Wars Thriller y Apprentice of the Force Ya todas ¿Sí ven? Bueno, está bacán el juego ¿Vos? Es simpático Ya unido de compra para que lo juegue en tu Play 2 Ya, bacán 10 veces Mis E-Ul Play 2 están en 82% ¿Ya pasa el mundo? Muy bueno Vamos a ver que hice ICN acerca de este gran ciclo Bien, bien Ahora miren Bien El pulpo fue con cara de bebé Diabólico Bien ¿Qué es eso? ¿Sabes eso no existe? No existe No existe Es mi imaginación Es el payaso No, es eso No es el payaso Es el payaso Bien, bien, bien Bien, bien ¡No! ¿Oye ahí? Bien, bien ¿Qué es eso? Oye, Dios, ¿te abraz todo? ¿Te importa? Primero una muerte rápida. Ay, ay, yo sin derecho puedes mover la cámara. ¿Sí ven? Pues fue increíble, Mayra, man. Muy bueno. Uy, que me dispara. Y perfecto, muere Miguel de un solo golpe. ¿Qué es eso? 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 Victoria, gané. Activa como siempre todo el que tengo que ganar. No, yo no gané. No hizo nada y salió Victoria. Tenías que montarte en el carrito, eso era todo. No había que hacer eso. Pero bueno, amigos, eso ha sido todo por el día de acta en el cuerpo. Es la que más se nota, pues. Pero no es tan fluido el movimiento en el control. No se nota. Ya se le decimos. Vamos a ver si ya está muerto. Uno. Dos. Ese fue el juego de Road of Rose. Ustedes se dieron cuenta de que tapas en el juego. Que es... Para ser honestos, amigos, yo le pongo un 10. el play 2 no creo que tengan 2 sony y konami dijo que explotó toda la capacidad gráfica del playstation y yo creo que nadie se cojo porque es excelente en gráficos por dicho en el gameplay al título es la cámara porque la que les va a volver de más bueno por eso yo creo que el gameplay le bajaría a un 8 el seguiremos hablando acerca de me vas a comer al tiquete sin haberlo pasado estoy seguro que tiene un para qué va a morirse snake va a morirse ya mismo tranquilo no queremos que muera ahora sí no sé no tengo el dato específico de cuándo 2.5 kilogramos 2.5 kilogramos esto pesa que 3 libros no sé si pesa 8 libras 8 libras pesa esa es la única diferencia básicamente en la consola tu nuevo diseño más ajá no están las cucarachas ahí ya las acá así es en cambio el playstation que se darán cuenta de las ranuras del para conectarse en línea están ahí puestas ustedes las ven no tienen que comprar aparte el adaptador y siempre enero y parte de febrero juegas gratis prácticamente ya comienzas a pagar desde febrero así que no se pierdan esta promoción un zucca daimon intentando mostrar al mundo libre y esto ha hecho que también el polvo se meta por la pantalla y se meta así se le han pasado en algunos se ve mal con el entonces les digo no no todas las consolas vienen a ser javier si muestran si se dan cuenta entonces me disculpa parece que tuviera una punta así parece que tuviera una enfermedad sarbox que es el líder de acá falco el párrafo regresó al equipo falco recordemos el buitre mire el fallo vio falco bueno lo que le puede decir acerca de falco es que él siempre tuvo una rica esa broma está normal está chévere gordo siempre está gordo andamos a no 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 es no es la foxa no se llama foxa con fox en el primer juego es un zorro hembra osea una zorra osea es lógico y ahora dijo que falco ahora pone huevos claro esta bien tu tambien pero esta no te han hecho nada ya tienes toda la vida no este malo ya lo ha matado Oscar es pura lámpara es pura lámpara el demo jugable que salió hace mucho tiempo Héctor de la versión beta así de la primera 5 5 2 para que el disco original para playstation 2 este gran juegazo fue increíble de autos de gran turismo 4 no la versión de play 2 que ya venía con el juego ahí eh no no ese no era el original era el completo así el ya definitivo increíble que sea recordamos que hay muchos el juego de konami en sucia también es bastante bueno esta pro ya no es un bien si no es un bien no es un bien Estuvo súper bacán, se pudieron dar cuenta lo que fue prácticamente Yori y Kyo, se pudieron dar cuenta que hacían prácticamente los movimientos que ves en el juego de King of Fighters Lógicamente no como King of Fighters, pero con las posibilidades humanas Así es uno de estos Bueno, tener la posibilidad de escuchar música de videojuegos en tu dual screen Especialmente esta la de Slider de Mario 64 Música clásica Remota, remota Esperemos nomás, esperemos Allá en China, el servicio tal vez lo pongan en otros Un juego que valdría la pena, creo yo, de Konami para hacer un celular Sería Metal Gear para las personas que no lo han pasado ¿Y contra, pues? No, pues contra, ya te das Oye, es increíble, ¿cómo vas a quitar contra de la lista? ¿Sabes qué? Gánate aquí, ya, ya No sé por qué Javier, ¿por qué anima aquí? Tú harías contra, Miguel, tú harías contra el celular Metal Gear es Ya, vas a quedar Bajo un corte, mejor, bajo un corte Bajo un corte Así es Las imágenes 5 dólares, no dólares Tienes que tener en cuenta que aquí es 5 dólares No, 5 dólares No, no es 5 dólares Aquí es 5 dólares 5 dólares 5 dólares Ah, ya, ok, ok Bueno, eso ha sido toda la información por el día de hoy, amigos Seáis recordados Estoy súper emocionado por el E3 Saludos para toda la gente que me apoyó Para el viaje también Increíble, ¿no? Increíble la... ¿Cómo se llama? La que... El alcohol En todos lados Pero a lo mejor no decimos nada Amigos televidentes Recuerden que en el E3 Estará el Microsoft XBOX 2 Y el E3 Amigos El juego se ve... Gráficamente Horrible Gráficamente Le quebró el cuello al tipo Se movía así ¿Qué es eso, Dios mío? Javier, ¿tú qué opinas? ¿Sí o no? ¿Qué juego de Héctor fue la otra vez? Que tú jugaste Que tú jugaste No me acuerdo Yo no recuerdo ¿Te acuerdas? ¿No recuerdas? No En algunos shows Que se realizó Sony mostrando Lo que es la capacidad gráfica De... El... El... El Playstation 3 O sea, se ve increíble Lógicamente Pero eso... O sea, hay que... O sea, no estamos diciendo Que se va a ver así el juego Mientras lo... Lo... Lo crean que... Pero... Pero creanme que la compañía No va a realizar un juego así Ninguna Ya, ninguna va a hacer un juego así A menos que se tomen bastante tiempo En realizar un título Con excelentes grafer Nunca un juego Un juego que sea solo el, sí Pero es que más los environments Más los environments Más los... La cantidad de personajes U objetos Environments La del Playstation 3 La del Playstation 3 ¿Sabes qué? Mejor no me voy Sí, ¿verdad? Sí, larga No, Javier, no Sí Comentando Bueno, lo interesante De Sly 3, amigos Es que ustedes van a poder Obtener Con el juego original Las gafas en tercera Me imagino que te van a tirar cosas O vas a ver cosas Al lado del estudio Va a ser muy interesante eso Bueno, tranquilo Y bueno El juego va a venir con eso Que no vi Cállate ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Aquí sí hubo Llegaron alguna vez películas En las Jueves Tenidas Que ponen una película Como yo... La viste en las gafas Héctor, yo estoy animando ¿Ok? Totalmente Ah, pues me voy Me voy ¿Qué es el sentido? ¿Qué eres ya? Javier, controlado, por favor Y me haces relajo así Para poder jugar Y también tiene modo cooperativo GP4 para la consola de Playstation Dos se dieron cuenta Que tenía una muy buena jugabilidad Aparte de esto Y es que así es, amigos televidentes Ha llegado el momento más importante Para todos los videojugadores del Ecuador Efectivamente se está haciendo una realidad El torneo de Super Smash Bros. 1000 Gracias a Nintendo A Televisión Satellital Y a nuestro programa Juegan conmigo Ustedes ya se podrán inscribir en el mismo Y ustedes podrán así demostrar Todas sus habilidades En el gran... ...el torneo de Super Smash Bros. De una manera muy sencilla Lo que tienen que hacer es mensajear Al 1082 Con su nombre completo Y número convencional Las 24 horas del día Los 7 días de la semana ¡Inscríbete ya! Ahora, ustedes miran ¿Qué trata Juegos de Colosos? Al comienzo, Javier, bueno, explícanos Una chica en brazos A la cual necesita revivir Voy a explicarlo así Muy generalmente Si derrota a todos los gigantes o colosos Que rondan por eso No sé... Un efecto bien chévere Un efecto muy chévere En cuestión gráficas Una figura de lo que está atrás Pero cuando vas avanzando Realmente sí es environment Sí es un... Vamos con otro enemigo La música es muy buena La cámara es donde La acción y todo En sí es... Chévere Bueno, nos bajamos del caballo Cambiamos de arma con el pad derecho Que es la siguiente forma El árbol está abierto Este mismo comienzo me lo traes Y aquí llevo Tranquilo Sí es A ver, ahora vamos a otra faceta del personaje Vamos a nadar Uno Es para nadar Ahora estás para adelante Y vas buceando Esperemos que no caernos Bueno, tranquilos Hemos llegado La atención Javier Disculpa Ya, pues Javier No hay este control Tienes que hacer Este día obviamente va subiendo la dificultad De los enemigos Primero ver qué tienes que hacer Para que el gigante Se siente como un ninja ¿Tien? Aprovecha Solo hasta este domingo Solo hasta este domingo Nada más Hasta este domingo Se pueden inscribir Al torneo de Capcom vs SNK2 ¿Están escuchando? Manda un mensaje al 3636 Con tu nombre completo Y número de teléfono Solo Guayaquil Va a participar A partir del lunes, por favor Todo va a ser increíble, Héctor Inscríbanse ya al 3636 Con su nombre completo, Héctor Tienes que hacerlo, ¿no? Super genial Lo bueno es que lo incluía Rara y Nintendo Quedaron de acuerdo Para incluir el expansion pack 2000-2001 Pero bueno Se apuera de ellos Y Mario tiene que Re... ...los muñecos, Héctor Porque esa es la vida Y así en miles de acertijos Niveles, rompecabezas Apareció este gran tío A Donkey Kong original Que era Mario Contra Donkey Kong, ¿no? Y fue un buen tributo, Héctor Un buen juego Para el Game Boy Advance Recomendado para todos, por cierto Buenos acertijos Innovador Y... Así es, amigos Salió este gran juego Para el Game Boy Advance El siguiente juego de esta... Estoy confundido